En preparación a los desfiles en septiembre, el mes de la patria en Nicaragua, se realizaron este 26 de agosto en todos los municipios del país los desfiles escolares Amor a Nicaragua. Ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la Nicaraguita. Estudiantes, docentes y padres de familia de departamentos como Estelín, Matagalpa, Diriomo, Granada, Managua participaron en estos desfiles escolares. Para Noticias 12, Gloria Campos.